Están ingresando al partido. Se da la partida de la sexta del programa. Busca la punta por el medio, Cácernaún. Va recorriendo de esta manera los primeros 400 metros. A la altura de los últimos 1.100 metros, Cácernaún en la punta, segundo Bachelors. En el tercer puesto, mejorando Huayna Capac. Muy cerca viene ubicándose Hip Hop. A continuación dejaron a River Valley. Cuando llegan al poste de los 800, en la punta Cácernaún. Cácernaún con ligera ventaja, en el segundo lugar Huayna Capac. En el tercer puesto Hip Hop, en el cuarto lugar Bachelors. En el quinto puesto, pasando Quiquín. Luego se viene ubicando, mejorando por el medio, Don Pascuale. Y también lo hace Rechirán. De esta forma van ingresando a la recta final. En la punta, marcha Cácernaún. Cácernaún llevando cuerpo y medio, segundo Don Pascuale. En el tercer puesto va quedando Quiquín. En el cuarto lugar, Primo Roberto. Último 150. En la punta, marcha Cácernaún. Cácernaún con dos, tres cuerpos de ventaja. Y ganó Cácernaún. En el segundo lugar, muy discutido. Va a quedar entre la pareja. Invisible con Sonday Dance. Muy cerca Don Pascuale. Primo Roberto. Bachelors. Más atrás remata Quiquín. Hip Hop. Gana la sexta de programa, el número 6, a Cácernaún. Con Benjamín Cachapadilla.